Yo creo que el mensaje que os queremos trasladar desde aquí es esa frase que pone ahí, transformando juntos la educación, y es por eso porque tres personas estamos aquí con vosotros. Microsoft tiene un equipo de educación dedicado a educaciones exclusivamente en España, somos 14 personas dedicadas a educación, con carritas y con ojos, así que podéis contactar directamente con nosotros, si queréis más información, si queréis compartir con nosotros algunas experiencias que tengáis, somos un equipo de educación, pero no seríamos nadie sin nuestros partners, por eso que tengo aquí centrado a Pedro, que es un partner nuestro de educación, es muy centrado en la pedagogía, en la pedagogía innovadora y en cómo medir los resultados, que es algo que nosotros valoramos muchísimo, y no seríamos nadie sin los profes, sin vosotros. Yo soy profe, ya no en activo, pero Imanol es profe del CIP Elejabarri, aquí cerquita, y nos va a contar la experiencia que ha tenido en su centro, es un centro bastante curioso, yo lo he visitado, y la verdad es que es un centro muy especial, y nos va a contar cómo él trabaja en clase. Yo, bueno, os he dejado ahí mi, si sois tuiteros, os he dejado ahí mi login de Twitter o mi nick, voy a ir tuiteando durante la sesión, y todo lo que vaya saliendo lo voy a ir poniendo enlaces para que tengáis acceso, ¿vale? Así que si hablo de... ¿veis? Ya estamos. Gracias por seguirme a tope. Voy a silenciarme, como me vais a seguir todos, voy a silenciarme. Entonces, vamos a comenzar rápidamente, ya digo, todo lo que diga lo vamos a ir tuiteando, ¿vale? Y nuestra idea es esa, somos un equipo que nuestra idea, y por eso hay profesores en el equipo, nuestra idea es transformar la forma de dar la clase, más allá de la tecnología. Esta mañana hemos nombrado que tenemos un marco de innovación educativa donde la tecnología solo es una patita, y realmente es curioso que una empresa tecnológica, de todo el marco de transformación educativa, la tecnología la contemple como un paso más, ¿vale? Y yo simplemente os voy a presentar cinco razones por qué pensamos que Microsoft es diferencial. Son cinco razones que están muy dedicadas a la educación y no tienen que estar directamente relacionadas con la tecnología. Voy a ir muy rápido porque ellos son los importantes. Lo primero, esta mañana se ha dicho, preparar a los alumnos para el mundo profesional. Pensamos que tenemos la suite ofimática por excelencia y la ponemos a vuestra disposición para todos vuestros colegios sin ningún coste por ser centro educativo y más por ser centro educativo de Euskadi. Tenemos herramientas de colaboración que todo el mundo conocéis y nuevas, como un Classroom, como un OneNote que hemos hablado esta mañana, como un Sway que vamos a ver ahora, Forms, una herramienta completa y compatible con cualquier dispositivo, Android, iOS, Windows, incluso Chromebooks. Os he dicho que aquí eran los, el número uno, ¿cuántos Chromebooks hay por aquí? Para que os podáis probar qué hay. Uy, bueno, por falta tener ese 60% de mercado, es curioso. Pero bueno, que nada, que no, es un chascarrillo, perdonadme. Cualquier tipo es un navegador y podéis acceder a todas estas herramientas de manera gratuita, ¿vale? La segunda es Minecraft. Me han echado un poco en cara que solo os he puesto un vídeo. Luego, si queréis, los más gamers nos podemos poner a jugar y veis lo que es el Minecraft Education. Vamos a estar por aquí. Pensamos que es el elemento más disruptor que tenemos hoy en día y que es una auténtica maravilla de colaboración, de exploración y, por supuesto, de motivación del alumnado, ¿no? Cuando aprenden jugando en un entorno seguro, ¿vale? Luego, también esta mañana lo hemos visto, los diferentes estilos de aprendizaje. Estamos hablando de que somos líderes en compatibilidad para todo tipo de necesidades especiales y esta es la herramienta que os he enseñado esta mañana de lectura para el trabajo con disléxicos, la verdad que es algo realmente potente, ¿vale? Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de poder ofrecer toda esta suite para apoyar a los diferentes estilos de aprendizaje. Penúltima certificación. Si estamos diciendo que tenemos que preparar a los alumnos para el futuro, los certificamos para el futuro. Somos la única empresa que certifica con… Y no es una certificación de educación, sino es la de producto oficial, la misma que le van a pedir en el mercado laboral. Office es la tercera competencia más demandada en el mundo. Como ha dicho antes Oscar, el 80% de las empresas top del mundo utilizan Office 365. Seguimos estando ahí. Podemos certificar a los alumnos en salir de nuestros coles con certificación oficial de Microsoft. Y, por último, el tema de los dispositivos. Esta mañana me queda sorprendido cuando habéis levantado tantos XP en las aulas. Lo único que os pedimos es que no nos valoreis por XP, porque el XP fue del 97. Que hoy en día estáis viendo un dispositivo, una Surface. Esto es una Surface. Es mi único dispositivo de trabajo. Táctil, lápiz tinta digital, rápida. Se arranca en cinco segundos. Yo sé que tenéis y que sufrís aquellos cacharritos pequeños que había con XP, pero no sería una comparación justa. Y, por eso, os quiero enseñar dos cosas de profe súper rápidas. Y no quiero entrar en cosas dificilísimas, complicadas, sino que voy a hablar de PowerPoint. Y te dicen, no, por favor. PowerPoint, no, por favor. Bueno, pues es que tenéis que conocer PowerPoint. Y voy a hacerlo súper rápido. ¿Y por qué? Pensamos que, además, que Windows es para hacer. Y esto es algo que tenemos que tener... Somos, ofrecemos una suite que nos permite hacer. Que el alumno no solo consume, sino que nos permite hacer. Y voy a hacerlo muy rápido. Voy a hacer un nuevo PowerPoint. ¿Cuántos conocéis este PowerPoint? No me lo digáis. Que queda fatal esto de las manos y tal. Mirad, PowerPoint ahora es esto. PowerPoint de educación, ahora es esto. ¿Quieres empezar a trabajar sobre cualquier búsqueda? Por ejemplo, sobre Bilbao. Bueno, pues yo simplemente digo a PowerPoint que me busque. Y me dice, perfecto. ¿Sobre qué de todo esto? Mariby Bilbao, quizá, querías decir. No, quería decir Bilbao. Y me dice, muy bien, perfecto. ¿Qué temas de Bilbao quieres tratar? Bueno, pues yo quiero hablar algo sobre historia. Hablo sobre geografía. Vamos a ver un poquito de patrimonio. Y algo de deportes. Venga, va. Algo de deportes. Y elijo los temas por los que... Imaginamos un alumno que está trabajando, ¿vale? Continúo. ¿En qué pierden más tiempo nuestros alumnos cuando hacen un PowerPoint? En ponerlo guapo. Tres horas corregiando los colores. Pues mira, da igual. Chicos, no os preocupéis. He elegido un tema. Este. Bien. Y lo voy a crear. Y como Windows es para hacer, no me va a crear el contenido. Evidentemente. Está pensado para educación. Sino que me va a hacer esto que yo le he elegido. Me lo va a poner en una presentación. Pero solo los encabezados. Me dice que esto es Bilbao. Ahí lo tenemos. Me hace una pequeña presentación. Aria. Me da todos los datos de Bilbao. Y me dice sobre qué podría investigar. Por ejemplo, si yo quisiera investigar sobre Navarra. Pues yo le daría aquí. Me elegiría Navarra. Y le diría búsqueda inteligente. Esto es PowerPoint. ¿Y cuántas cosas conocíais de este PowerPoint? Me hace una búsqueda de Navarra. Me dice, bueno, puedo entrar aquí, en Navarra. Ver los enlaces que me ha ido pasando. ¿Vale? Bien. Cuando me habla, por ejemplo, de geografía física, no me hace el trabajo. Sino que aquí en Notas me dice, consider talking about ubicación, orografía, hidrología o clima. O cuando estamos hablando de historia, me dice, asentamientos, no sé si lo veis, asentamientos pre-fundacionales, edad media, edad moderna, edad contemporánea. O cuando hablamos de patrimonio, siento que no conozco este edificio. Y me dice aquí que hable de arquitectura civil o religiosa, o cuando tampoco sé qué edificio es este. Bueno, y me va haciendo lo que los alumnos pierden más tiempo en hacer, me lo deja preparado. Y entonces es momento para hacer. Es momento para trabajar. Pero vamos a darle una vuelta más. Y gracias a esto, que es un lápiz, soy un profe que quiero explicar a mis alumnos. Y me voy a explicar sobre esto. Y voy a empezar a explicar como toda la vida. ¿Yo qué hago para explicar? Me pongo de pie, me pongo una pizarra, escribo y hablo. Pues es lo que voy a hacer. Voy a explicar que es el estadio del Atleti. Que es nuevo y que tiene unas puertas de acceso. Pues por aquí, por aquí y por aquí. Bueno, lo que va a ocurrir con esto, es esto. Voy a explicar que es el estadio del Atleti. Que es nuevo y que tiene unas puertas de acceso por aquí, por aquí y por aquí. El PowerPoint ya no es algo estático. PowerPoint es algo con lo que yo puedo interactuar con mis alumnos. Y que puedo trabajar el Flip Classroom perfectamente con algo que no me cuesta nada. Yo simplemente hago lo que he hecho toda la vida. Que es ponerme a explicar. Yo puedo añadir preguntas, puedo añadir encuestas, puedo añadir cualquier tipo de información que ellos pueden contestar. Pero lo mejor, y lo hemos dicho, es que todo esto se puede medir. Y si yo, lo tengo, madre de hambre, lo he cerrado sin querer antes. Bueno, lo siento. Pero eso me va a ir todo con estadísticas de uso. ¿Quién ha visto qué diapositiva? ¿Cuánto tiempo ha estado en cada diapositiva? ¿Por qué? Porque Office 365, como decíamos, es la única selección integral. Que desde el login del dispositivo, el login, si me fijáis ahí, pone Obi Barceló. Si te fijas en Windows, aquí pone Obi Barceló. Todo lo que yo hago está firmado por mi identidad digital de Office 365. Y por tanto, un alumno puedo saber cuánto tiempo ha estado en cada una de las diapositivas. Esta mañana decía que lo importante no era la tecnología, que tenía que ser transparente. Pues no lo sé. Yo creo que la tecnología tiene que estar ahí, tiene que ayudarnos. Y por último, voy a acabar enseñándoles una herramienta que no conocéis, que se llama Sway. Y que voy a quitarle tiempo a él que explique la parte didáctica y que no explique producto. Lo hago yo, que para eso soy de Microsoft. No sé si conocéis Sway, pero la tecnología importa. Y no sé cuánta gente desarrolladora web hay aquí, pero hay una cosa que se llama responsive, que significa que las webs, independientemente de donde lo veas, lo vas a ver bien. Lo ves en un móvil así, o lo ves así. Lo ves en una tablet, o lo ves en un PC enorme. Tú quieres ver la web bien. Pues Sway es una forma muy sencilla de hacer presentaciones, donde yo voy arrastrando, pongo vídeos, pongo imágenes, voy arrastrando, voy poniendo. Y automáticamente, sin que yo haga nada, se va a adaptar la presentación. Por cierto, os la voy a pasar ahora, que es lo que estoy presentando ahora, al tamaño de pantalla donde estéis. Si os fijáis, yo ahora mismo hago así. Y automáticamente este se va a adaptar y va a cambiar para el tamaño de pantalla donde yo estoy. Y si además ahora os digo que si entráis a bit.ly.sway.bilbao, me va a dar igual en qué dispositivo lo veáis. Bring your own device. En el cole, ¿cuántos dispositivos hay? ¿Quién los tiene? Muchas veces no lo sabemos. Pues cuando entréis ahí, vais a poder ver la misma presentación que os estaba presentando, automáticamente, independientemente de si estáis así o estáis asá. Y tan fácil, si me he equivocado, imaginemos que yo he llegado aquí y me he equivocado, y esto es, le hace falta un punto, simplemente haciendo así, ya lo tenéis todos. No hay guardar, no hay nada. La tecnología es transparente, por supuesto, pero que tiene que verse que no le está ayudando, yo creo que también. Por mi parte, he ido muy rápido, he intentado enseñaros cosas sobre lo importante que es tener una tecnología realmente potente, que sirva para producir, que no solo sirva para consumir, con los equipos de hoy en día, con la tecnología de hoy en día, y que, por lo menos, seamos justos en la comparación y comparemos con tecnología de hoy en día, ¿no? Estamos hablando de un dispositivo moderno que, como hemos dicho, bueno, ya no vamos a un dispositivo que me aburre. Y así que, por mi parte, ya está. Pero todo esto no tendría ningún sentido si no hubiera alguien que nos acompañe en el camino y que nos da un poquito de la parte que los profes realmente nos gusta, que es la parte de educar, ¿no? Y entonces, ahora yo cedo la palabra ya a Pedro, que va a continuar explicando... ¿Me das el...? Sí, el presentador. ¡Ay! Estupendo, bueno, me voy a bajar aquí, que yo ahí sentado. Bravo, Bobby. Cuando lleve 15 minutos me das un toque, ¿vale? Bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias a Microsoft por invitarme. Hemos empezado esta aventura juntos para acompañar a los centros en sus procesos de transformación, en este caso tecnológica. Yo soy director de IEME, una empresa que llevamos haciendo casi 20 años justo esto, ¿no? Acompañando a los centros en sus procesos de transformación. Hoy hablamos de transformación digital. Hace 15 o 17 años hablábamos de organización y modelos de calidad y dentro de otros tantos años hablaremos de otra cosa, ¿no? Por eso, a mí siempre cuando hablamos de transformación, y en este caso de tecnología me gusta decir, no es la tecnología, es el proyecto educativo, es la cultura de cambio en los centros, ¿no? Al final, en los centros siempre vais a estar expuesto al cambio. Hoy nos ha tocado vivir, esta etapa que nos ha tocado vivir, pero lo importante es tener un buen proyecto, un buen sistema, unos buenos procesos que nos permitan adaptarnos. Hoy hablamos de tecnología. Voy a pensar con una pequeña historia. ¿Conocéis la parábola esta de los seis ciegos y el elefante? Sí, sí, algunos, algunos no, ¿no? Entonces la cuento. Menos mal que hace poco estuve en un sitio y prácticamente el 100% me levantó la mano y me echafó el inicio de la ponencia. La cuento rápidamente. Estos eran seis ciegos que estaban en un poblado indio, ¿verdad? Y entonces discutían sobre determinados topics cada día a ver quién era el más sabio sobre el asunto. Y un día pues uno dijo, oye, vamos a discutir sobre cómo es un elefante. Y de pronto cayeron en la cuenta que nunca ninguno había visto un elefante ni lo habían tocado. Entonces dijeron, oye, pues vamos a ir a la selva a ver si somos capaces de tocar un elefante. Y en función de eso, pues cada uno que diga qué es lo que piensa y a ver si llegamos a un acuerdo sobre cómo es un elefante. Total, que allí se fueron los seis y se toparon enseguida con un elefante. Y rápidamente el que tenía más iniciativa se acercó a la trompa, lo tocó y dijo, ah, un elefante es como una serpiente. El que estaba por detrás del elefante cogió, se abalanzó a la cola y dijo, ah, no, un elefante es como una cuerda. El que estaba por el lateral se acercó y dijo, no, un elefante es como una gran pared de adobe secada al sol. El otro que estaba al lado tocó la pata del elefante y dijo, no, un elefante es como una gran columna. Y otro que estaba por el frente cogió, tocó el colmillo y dijo, no, un elefante es como una lanza. Total, que cada uno, visto su experiencia y su realidad, volvieron al poblado y empezaron a discutir, todos creyendo que poseían la verdad absoluta. Y no sé, y ahí acaba la barabla, si se pusieron de acuerdo o no. Esto lo cuento porque más o menos esto es lo que está ocurriendo estos últimos años con la innovación. Me da igual que hablamos metodológica o que hablamos de innovación o transformación tecnológica. Aquí en función de desde dónde mire cada uno, tiene un sesgo o en función, por qué no decirlo, de los intereses, te dice que innovación o transformación es una cosa o es la otra. Yo no voy a hablar de tecnología, simplemente soltar algunos aspectos que os permitan reflexionar y quizás manejar algunos criterios de decisión que son importantes manejar cuando uno es directivo y tiene que tomar decisiones, en este caso, por ejemplo, sobre inversiones tecnológicas. Lo primero que me gusta entender para ponernos de acuerdo sobre qué es esto del elefante o qué es esto de la innovación o de la transformación digital es que es la innovación. A mí me gusta mucho esta frase de este CEO de una compañía americana que dice que la verdadera innovación va de resolver problemas y no de tener ideas. Yo esto lo matizo un poco en los colegios y digo que la verdadera innovación va de resolver problemas y no de incorporar proyectos nuevos. Muchas veces en las escuelas, nosotros estamos hartos de ver todos los días escuelas, vemos muchos proyectos nuevos, muchas novedades, me da igual metodológicas o tecnológicas, pero que realmente no resuelven los problemas que tienen los centros. Y eso se vende como innovación y realmente no es innovación. Una innovación es algo que te resuelve un problema. La gran cuestión aquí es ¿y cuál es el problema? A los consultores hay dos cosas que nos vuelven locos. Uno los diagnósticos y otro los modelos. Y sin un diagnóstico, sin un modelo no sabemos vivir. Pues lo primero para identificar cuál es el problema es hacer un diagnóstico. En este caso un diagnóstico de la realidad para a partir de ahí guiar nuestros proyectos educativos y nuestros procesos de cambio hacia esa realidad. Hay una diapositiva que a mí me gusta poner mucho, que es tremendamente gráfica, que es cómo está evolucionando el mercado laboral en Estados Unidos. ¿Cuáles son aquellas tareas más demandadas por empresas en Estados Unidos? Esto es extrapolable. He encontrado estas estadísticas de Estados Unidos que hacen estudios de todo. No la he encontrado en otras partes, pero creo que es tremendamente reveladora. ¿Cuáles son las tareas que ya las empresas no están demandando? Bueno, no me apunto, no pasa nada. Fijaos, todo lo que tiene que ver con tareas manuales rutinarias, tareas manuales no rutinarias y tareas cognitivas rutinarias ya son tareas que no están demandando las empresas. ¿Por qué? La respuesta la tenemos todos. Esto lo hacen los ordenadores, lo hacen los robots. Sin embargo, ¿qué tipo de habilidades, competencias son las más demandadas? ¿Trabajar con nueva información? O sea, en un mundo hiperconectado. Lleváis toda la mañana hablando de tecnología, de diferentes herramientas. Herramientas y un mundo donde te metes en un buscador, en Bing y tienes información ilimitada. Que las empresas tengan personas con mucha capacidad de procesar mucha información, de identificar cuál es la información más valiosa y ponerla en valor. Eso es lo que están buscando las compañías. Y, por supuesto, personas que sean capaces de resolver problemas no estructurados. Personas creativas, que tengan respuestas para un mundo y para problemas que a día de hoy no existen. Yo creo que esto, ya lo sabéis, esto es un discurso muy manido, pero lo que es interesante es encontrar estudios que efectivamente digan que eso es así. Que esto no se lo inventa nadie. ¿Cuál es el problema? Estábamos hablando de que hacer un diagnóstico. Tenemos que tomar una decisión sobre metodología y sobre tecnología. El diagnóstico ante esa nueva realidad es que, evidentemente, esto ya lo sabéis, que necesitamos desarrollar en los alumnos unas nuevas habilidades. Ahí aparecen, ¿verdad? Evidentemente, tenemos que ser capaces de trabajar el currículum básico, pero aplicado a la vida, pero tenemos que ser capaces de desarrollar competencias y cualidades personales. La pregunta, porque estamos en una sesión de tecnología, es ¿cómo la tecnología me puede ayudar a esto? Y una vez que tengamos resuelta esa pregunta, entonces nos podemos poner a elegir tecnología, metodología y todo aquello que vosotros queráis. En definitiva, ¿estas transparencias se las vas a dar? No, lo digo porque detrás de todas estas gráficas que os pongo siempre viene la fuente. Que los consultores tampoco podemos vivir sin fuente. Porque entonces lo que decimos nosotros no tiene valor. Al final somos altavoces de un montón de informes y de científicos que dedican su vida a estudiar. Este es el problema. La gran brecha que hay, como pone ahí, entre el mundo que los jóvenes experimentan, fuera del aula y el mundo que viven dentro de ellas, y las habilidades que los alumnos desarrollan dentro del aula y la que luego van a necesitar para la vida. La pregunta es, y a ver, ¿quién le pone el collar al perro? ¿Los que están aquí sois directivos? Por lo tanto, sois los que tenéis que poner el collar al perro, sois los que tenéis que tomar las decisiones sobre qué tecnología y qué metodología seleccionar para nuestro proyecto educativo, para ser capaces de solucionar este problema. La filosofía que intentamos imprimir desde EIM y ahora con la mano de Microsoft, como pone ahí, es iniciar un movimiento constante y permanente de innovación. Es decir, que los cambios no se produzcan por moda. Y estamos en un momento de la historia educativa y del mundo en general, donde se están rompiendo muchos paradigmas, que vemos que muchos centros se mueven por moda. Por moda, porque voy a ver un centro y hacer una cosa, o voy a unas jornadas como esta y otra serie de cosas, y entonces ya lo pongo en marcha. ¿Por qué? Por la presión del mercado, porque ya sabemos que la nostalgia ha bajado, que captar niños es muy complicado, y hace falta de verdad tener proyectos educativos potentes, o al menos que lo parezcan. Entonces empieza lo que nosotros llamamos esquizofrenia innovadora, o esquizofrenia transformadora, como la queráis llamar. Bueno, los consultores también intentamos poner un poco de pausa, y fundamentar las decisiones. En este sentido, nosotros y los proyectos que impulsamos de transformación de las manos de Microsoft, intentamos que siempre partan y tengan como final el proyecto educativo. Y al final uno tiene que elegir lo que necesita en función de su proyecto. Tiene que ser luego liderado y animado, por supuesto, por un buen equipo directivo que tenga una clara visión de dónde quiere tener el centro a tres, cuatro años vista. Lo tienen que impulsar los docentes, que son los verdaderos actores secundarios de esta película, y lo tienen que protagonizar, evidentemente, los alumnos. Porque al final el problema que tenemos que resolver es que, con tecnología la que sea, y con metodología la que sea, eduquemos a los niños para ese mundo que os acabo de presentar. ¿Qué necesitamos para esto? Os decía, los consultores no sabemos vivir sin un modelo, sin una guía, una referencia. Al final, los directivos, vosotros sois directivos, tenemos que tener dos cosas para tomar buenas decisiones. Criterios y herramientas. Un modelo te da eso, te da criterio porque te da una guía y además te sirve de herramienta. Un modelo, en este caso en el País Vasco tenéis una fantástica ayuda, que tenéis un modelo de maduración TIC que te da muchas pistas de hacia dónde tienes que llevar el proyecto educativo de tu centro y que te pueda ayudar, evidentemente, a la hora de tomar decisiones. Un modelo que me permita establecer unos objetivos claros, a partir de ahí desplegar una serie de procesos de cambio y, por último, obtener una retroalimentación, medir, tener métrica de si de verdad estamos impactando o no estamos impactando en los alumnos. En este sentido, como decía, que también pretendía abrir alguna nueva ventana de estudio, de investigación o poner alguna clave más sobre la mesa. No sé si conocéis este modelo, el modelo Creative Classroom Desert. Este es un modelo desarrollado por la Comisión Europea que tiene un equipo de investigación del impacto de la tecnología en la educación. Es un modelo tremendamente interesante, perfectamente alineado con vuestro modelo de madurez. Ahora lo veremos. Y la Comisión Europea creó este modelo, lo empezó a investigar con casos de éxito, entrevistándose con profesores, con expertos, con científicos, porque empezó a ver todo el proceso de transformación que se estaba sucediendo a nivel social y a nivel educativo y vieron que las escuelas en Europa necesitaban un modelo de referencia que les aportase criterios y una herramienta para todo ese proceso de cambio. Para lo que yo decía antes, no movernos por moda. Y es tremendamente interesante porque este modelo te dice, oye, si quieres ser un centro que educa para el siglo XXI, esto no va solo de metodología, esto no va solo de tecnología, sino que hay que tocar muchas claves para de verdad tener un centro que eduque a nuestros alumnos para ese nuevo mundo. Este modelo, como os decía, tiene ocho ámbitos. Habla de currículum, habla de evaluación, habla de nuevas formas de aprendizaje, de enseñanza, del rol del profesor, pero también te habla de un montón de aspectos que tienen que funcionar fuera del aula para que luego en el aula entremos con garantías. Es un modelo tremendamente revelador, tremendamente interesante y que os puede ayudar mucho y complementario a vuestro modelo para tomar decisiones, insisto, sobre qué tecnología incorporar, qué metodología incorporar y en qué orden y en qué momento. Fijaos, los modelos al final sirven para esto. Yo os he puesto esta gráfica porque es un modelo público europeo con el que hacemos los diagnósticos para los centros para ver exactamente cuáles son sus gaps, cuáles son sus problemas y a partir de ahí aportar las soluciones metodológicas o tecnológicas, pero los modelos te permiten... ¿Sí? ¿15 minutos ya? Vale, gracias. Ya voy a acabar, ¿eh? Los modelos te permiten esto, ¿eh? Decía que vosotros tenías además uno tremendamente potente, que es el de Madure Stick, y es perfectamente complementario. Pero con esto eres capaz de ver en qué momento está tu centro y a partir de aquí cuál es la siguiente decisión. Yo insisto, yo lo único mensaje que os quiero lanzar aquí es que evidentemente hay que incorporar tecnología y metodología, pero que las cosas hay que hacerlas fundamentadas. Hay que huir de las modas, hay que huir de los impulsos y mientras vosotros estáis aquí, ¿sabéis qué pasa en vuestros centros? Pues la mayoría, no digo los vuestros, no los conozco, es muchos, ¿eh? Es muchos. Que vuestro claustro está, decimos para abajo, veis que no soy gallego, nuestro claustro está ahora mismo acojonado de a ver con qué vienen esta gente, a ver con qué vienen esta gente, ¿eh? Tenemos 50 proyectos que todavía no hemos acabado y van a venir con una cosa nueva. Y esto ocurre cuando nos movemos por impulso, cuando no hacemos un buen diagnóstico, cuando no tenemos claro cuál es la hoja de ruta a seguir. Dicho esto, os decía, venía esta jornada, entonces cogí el modelo de Madurez para ver si estaba alineado tanto con el modelo europeo como con el marco de transformación educativa que trabajamos con Microsoft y es tremendamente interesante porque el 90% de los contenidos coinciden en los tres modelos, ¿no? Si os decía que a un consultor no os gusta un modelo mucho, imagínate cómo me lo pasé yo anoche viendo los tres modelos, ¿no? La que yo monté. Pero es tremendamente interesante. Insisto, esto os aporta criterios, ¿eh? Os aporta decir, oye, está muy bien esta jornada, me informo de todo lo que hay y ahora, pausadamente, con mi equipo y con mi proyecto educativo delante y teniendo los objetivos claros y teniendo claro el mundo hacia dónde vamos, hago mi selección. Haciendo un buen diagnóstico y viendo exactamente dónde tengo mis problemas. Bueno, durante el día de hoy os han enseñado muchas hojas de ruta. De ruta, como van a pasar la presentación, esta es una hoja de ruta que trabajamos nosotros juntos con Microsoft para al final llevar a cabo la transformación con la tecnología que sea y las metodologías las que sean en función, sobre todo, de vuestro proyecto educativo que es lo más importante. Conclusiones finales que siempre me gusta dar. Una escuela innovadora no es una escuela perfecta, por supuesto, pero es una escuela abierta al cambio, que no tiene miedo al cambio. Que hay muchos caminos para innovar. Insisto que muchas veces pecamos. Está bien copiar, pero a veces copiamos demasiado. Está bien ver otras cosas para inspirarnos, pero que hay muchos caminos. La tecnología es fundamental. No voy a hablar de tecnología porque ya vais escuchando expertos todo el día y aquí hay otros, pero evidentemente, si tienes claro la hoja de ruta a seguir, te permite acelerar mucho todo el proceso. Pero primero hay que tener claro la hoja de ruta a seguir. Si no, al final lo único que haces es meter estrés y perjudicar el clima laboral del centro. Las estrategias deben ir de arriba, del equipo directivo hacia abajo para que luego vayan del aula hacia arriba. Y, por último, es importante un enfoque sistémico, que es lo que te dan los modelos. Que esto no va de incorporar un dispositivo o un software concreto o una metodología al cooperativo. O sea, todo eso forma parte de un sistema y es lo que debemos de intentar visualizar. El elefante completo que hablaba al principio de esta breve ponencia. Bueno, esto era todo. Espero haber aportado algún ingrediente más a vuestras reflexiones y muchísimas gracias. Aplausos ¿Cómo eso se aplica al aula? Porque somos esa empresa que os va a dar todo. Porque, evidentemente, no solo tiene que ser innovación del alumno, de tecnología, de cacharritos, de OneNote, sino que además tiene que haber un sistema de gestión, tiene que haber una infraestructura, tiene que haber un acompañamiento a los profesores. Esta parte de aquí es importantísima. Los profesores expertos en Microsoft que se forman gratuitamente en nuestra web de educación, donde están nuestros modelos de educación, donde están nuestras escuelas que innovan con tecnología, no innovan sobre la tecnología. Y yo creo que un claro ejemplo es el de Imanol. Imanol pertenece a un centro que os voy a presentar, un centro muy especial, que es lo que me encanta, el centro de Lejavarri, que es realmente especial y que hace un tiempo decidió que estuviéramos juntos en esto de hacer las cosas de una forma diferente. Así que, Imanol, por favor. Bueno, queixo. ¿Entzute nada? Bueno, ni que os creas engo, nire esa tía. Bueno, Imanol, naiz, oposaketak prestatzen nago, eta parkatu, o sea, esa serretu, baina buztut hemen naizen gazteena dagoela, eta horrek preocupatzen nago pixka bat, baina preocupatzen nago pixka bat ere, zentzu horrek ere, gustu dualako, gazteok ere, asibargarela gauza hoguetan sartzen. Bueno, Lejavarri eskolan lan egiten dut, duela bost urtetatik, proiektu berri bat asianuen, Lejavarri eskola dago, ezakit batzuek badakizu, esagun batzuk esikusten ditut, errekalde hauzoan dago, errekalde hauzoa da, diversidade handiko hauzo bat, eta guk, duela bosturte eskola ziren uenean, aziran egin gozizuet, apropat eskolaren testu ingurua, duela bosturte, ariñari, gulertu desazuen, zergatik, horain nagoen, gauza honetan, bueno, anista zura nari dago kionez, guk ez genio niñolako erantzuri gematen eskola horretan, aldi berean, komunitatea erikiko urbiltasun oso txikiaz egoen, eskolak eta komunitatearen arteko gertutasuna esen esistitzen, guk irakasle bezala, ez genio kaniñolako espektatibari, kure ikasleekiko, konvirenziaria arazoak zeuden, bueno, kasu, mila kasu jarrialko nituz, baina, azken finean, irakasleuk ez genio kaniñolako espektatibari, kure ikasleekiko, azkenan direla, eskolako protagonista utxak, eta, aldi berean, maia akademiko, nahiko basua genio kan, eskolan, hau duela bosturte, gertatzen zene, gukera bat. Bueno, erabaki batzuk hartu genituen, dela bosturte, sartu ginen, sei bat lagun, proiektu batekin, eta, zuzendaritza potente batekin, batez ere, eta erabaki genuen, lehenik eta bein, komunitatearen gana, urbildua erginela, erabatean edo estean. Ikas komunitate proiektua sortu genuen, ez dakite sagutzen duzuen, bai, ikas komunitate proiektua, bueno, azkenan da, komunitatearekin batera, eskola, eskola, eskola eraikitzea, ikaslean, ikasleak, gure protagonistak, ez dira bakarrik, irakasleak, ez dira aien transmisore, gura soak, guztiok gara, aiekin egunero, interakzioan gauden pertsona, gortaz, importantea ikusten genuen, mundu guztiak bertan, egun behar zuela, bizidik iretzarako aragu batzuk sortu genituen, gura soekin batera, ezin gara, joan guara eta esan, aragu agar jartzen dizkizu egu, baina gero, zuek, bai, gertutason iri bihatzeko askenean, aragu oie jarri behar genituen. Parte hartzea sustatzen aziginen, eskola ireki genuen, gaur egun gure eskolan, egongo dira, egun bat bolondrez, perroi bat gura so parte hartzen, gauza ezberdinetan, klaseak ireki egiten ditugu, nahi duena sartu daiteke, beti ere irakasleak aurretik programatutako horren barruan, eta expectatibak igo genituen irakasleak, erabaki genuen bazala garaia, gerituen ikasle horiek hartu, eta esan lortuko dugu, eta lortzen ari gara, eta hartu genituen, ikaskomunitateak berak dituen metodologia harrakastatxuenak deitzen direnak, tale interaktiboak, eta tertuliak, bai, bueno, oiekin aziginen, bosturte pasara genituen, eta bizikideetza arazoak gaur egun, ez dira esistitzen, baditugu arazoak, eskola guztieta mazela, baina naiko guztora gaude, gaur egun naiko ondo ari gara zentzu horretan, parte hartzea altua da, zentzu horretan esan halko nukadez, formakuntzak ematen direla guraso ei, aztero-aztero, azteko egun guztietan, eta gurasoen eguneko berrogei berrogotamarrak parte hartzen duela formakuntzaietan, eta maia akademikoa gero eta obea dela. Ez da ametxetako maia bat, baina horretara goaz, horretara aspiratzen dugu eta horren bidea goaz. Horto ban, etzen gara honetara, ni onaen naiz etorri, ni irakaslea naiz, bosaaren eta zeigarremaiako irakaslea naiz, koordinazio tika tokatu zait, baina tokatu zitaidan momentutik esanuen, baina, sen hartzera hartu behar den bezala, uste dudalako beharrezkoa dela ikaslentzako, guretzako ere lana erraztu dezakeela, horto ban, zentzu horretan hartu genuen ofisiru zei bosta, ni asinintzen begiratzen epizkabatu, hobi etorri zitzaigun formakuntza bat ematera, eta, hobi etorri zitzaigun formakuntza bat ematera, bueno, osondo genuen zuen eta aparte konbentzitu ninduen zentzu bat zuetan, eta, ez guztietan, baina, askotan bai, eta, hazi dinen, ba, ni klasean, bosarren zei barremaiak uttoren naiz, beste irakasle batekin batera, eta nik neukan kristoren buruan neukan asan, ikasleak, beraien, ikaskuntza prozesuaren protagonista izan behar diren momentutik, autonomia izan behar zutela. Ni gaur goreintxe bertanago zuen ibegira, klase bat emangoan ubezala, eta ni gaur egun jauri klasean ez dute egiten. Ni nago, nire ikaslearen ondoan, egon behar naizen lekuan, ez dute zaten bakarka egiten duten nik lan, ez duten nagoen da, askotan taldean ere egiten dutelan, ordenagaioekin, ordenagaio gabe, baina nire nago horrela. Eta hori niretzako interesgarria zen, askenean ikasle bakoitzaren behar izan, egin erantzuteko, aukera gehiago ematen zidalako, urbi agonen golaako ikasleen gandik, eta horrek aukera hori uan noutek ematen zidan. Kaderno digital bata, ez dakit ezagutzen duen, baina kaderno digital bata, nik bertan, nik nahi dituan materiak sartzen ditut, bideoak ere sortzen dizkiet, aiek ere niri bideoak bidaltzen dizkidate, izkuntzalantzeko euskera arabegira dibidez, aientzako kriston jolasada hartzea, eta biren artean elkarrizketa bat grabatzea ordenagaioaren aurrean, eta gero nik ikusi alizatea, beraien kaderno digital personalean, adibide bata, beste asko daude, baina hori aien artean. Eta gaineran egero niri ere, prekupatzen ninduen gauza horietako batera, ere eraman nau, eta da ebaluazioa. Digitalean egiten genituen gauza gehienak, ez genituen evaluatzen. Begiratu ba, baina evaluatzea koste egiten zitzaigun. Kaderno digital honek ematen dizua aukera hori, etengabe evaluatzena, egon alizateko gure ikasleak. Ikusten duzulako, aieke egiten duten guztia. Kontrolatu gabe, baina ikusteko askenan, gure interes hori badaukagu. Gero zuaia, bueno, zentzu horretan ere esatea, biauek, batezerauek ikaslehi begirako erabiltzen ditudanak dira, eta zuaia kematen dien aukera da, gu idazketa proiektu batetan gaude, dara matzagu, bueno, berritzeagun erekin matera, irurte dara matzagu idazketa proiektu batetan, eta orain adibidez, eibiligara eskolako perioidikoa sortzen. Zuaia da, elberak lena saldu duen programa hori, bai. Eta jo, eguk planteatu guen, zerratik ez duen horrelako gauzat, ikasleekin. Eta gini konturatu nintzen, digarren programa hori dela, ezagutu duen, eta programarik simpleena. Ikasle entzako, ez niretzako. Oso, ikasleinik iru informazio emanda, ja, aiek erraz-erraz asiziren aurkespenak egiten, eta oso aurkespen txuloak egintzituzten. Horrekin sortu zuten, aien perioidikoa, aien egun karia, eta eskolako huepen eskegidu. Ordan, ematen zigun, aukera hori, digitalean ere, era erraz batean, oso era erraz batean, ez suposatzea denbora gehiago, aplikazioa ikasteak, baizik eta benetan importantea dena, dela, berri bat egitea, eta behar den bezala berri bat sortzea. Bai, orban, zuaia horretarako erabilik genuen, eta gero daukagu, powerpointa berakasaldu den bezala, nik asko erabiltzen dut, eta aldiberean, office mixa. Ni gaur egun, adibidez, joe, ni formakuntzenetan, eta koordinazio tiketan, nire eskolako irakaslekin, ba, ez dakit zuek, koordinadoriak saletan, ez dakit badagoen koordinadoretirekik, kaimendik, edo zuzendaria saletetanak, ez, bueno, ba, nik kristuan problemarak eukiritzen nituen, klasean, ba, dena, azkenan ere daukagun maia, batzutan hona da, beste batzutan ez, baina, goitzaren maia ara, eta egokitzeko arazoan diak nituen, hori da, erabak inoen asen web-ean bertan sortzea, office mix batzuk, bideotutorial simple batzuk. Errez-errezada, ez du asko kostatzen, eta azkenean, behar duten erako, hor daukate, nien aiz egon beharraen, aien atzetik, galderaren bat badaukate egingo didate, baina azkenean hor daukate informazio guztia, eta asida funtzionatzen, oso ondo, eskolako irakaslekin. Eta gero, oiek, oza, ezken hori PowerPointa irakaslehi begira, eta goikoiek eskolara begira. Eskolara begira, eta ikasko munitateari begira. Gure behar izanetako bat ere bada, gurasoekin, inguruko elkartekin, ditugun iaen bolondoresekin, bueno, sare guzti horrekin, benetako sare bat sortu alizatea, bai, era, oso importantea dena, egun erokotasunekoan, hori ez dugu kentzen, eta ez dugu kendu nahi, baina aldi benean ere sare aldetik. Informazioa, gero eta gehiago, oza, gero eta konkretuagoa izan, eta gero eta leku gehiagoetan izan, obe, bai. Orduan, alde batetik, sortzen hasi gara, sharepointaren bitartez, egin duguna da, liburutegiarekin, bueno, eskolako liburutegi berria sortu dugu, eta bertan, datu base bat sortu dugu. Orduan, irakasle guztiek, badakite, ikasle batek liburu bat hartzen duenean, zuzenean, irakasleari, eltzezaio abizu bat, bi azterako daukala, aukera, liburori hartzeko, eta amaitzen denean, zuzenean, irakasleak badakibere imean, zeikasle den, eta ze liburu, izuli behar duen, adibide bat jartearen, hori sharepointaren bitartez, gero jamera erabiltzen dugu, gaur egun irakasle informakuntzaren barruan, esan dizuen bezala, ofixmixa erabiltzen dugu, bideotutorialak sortzeko, baina nik esanien, ni, ja, gorrotu dut, irakasle batetortzai denean, pasilotik, nik nire gauzak dauzkadan egin egiteko, eta esaten di denean, lagunduko didazu segundu bat, bueno, segundu bat bihurtzen da, orduerdi. Orduan, nik emanien aukera bakarra, nahi duzu laguntza, sartu jamerren. Nik jamer da, Facebook bat, eskola barrukoa. Eskola barruan, sortuta dukagun Facebook bat, irakasleen arteko, imeak batzen dituena. Orduan, bertan idazten dugun guztia, bakarrik irakasleik ikusten dugu. Facebooka, bai, es? Bai, da olako, bai? Bertan idatze deidezakezu zuk, nahi duzun duda, eta nik bertan erantzun gozizut, bideobatekin, powerpoint batekin, nahi dudanarekin. Baina nik nire denborak ere kontrolatzeko. Beraiek beraienak, baina nik nire akere. Urgentea bada, askotan izaten da urgentea, baina urgente, oso urgentea bada, baina bestela, aplikazio hori daukagu, eta niri oso balioa garri. Gero daukagu, OneDrive-a. Lehen esan dizuet, idazketa proiektuarekin gabiltzala, material berria sortzen ari gara eskolatik, eta OneDrive-arekin guk daukagu gauza hon bat. Drive-a erabiltzen genuen, bera garaian, baina gaur egun daukagunada, kompatibilidade kontu bat. Gaurra gukera biltzen dugu, eta gaurra egotzen duzu momentuan, aldatu egiten da dana, ez dakit zer, bueno, ez dakit gertatu zaizuen, baina arazoak egoten dira horrekin, gero RTF-an jeitsi behar duzu, baina ez dakit zer, eta komplikazioak ekartzen zizkigun, materiala igo eta jeisteari begira. OneDrive-a erabiltzen dugunetik, hori, arazoa eriz daukagu, asken, gaurra, Microsoftena da delako, eta, es, eta hori da gutxi gora bera, nik esan nahi nuena. Ez karek asko, eta hori. Ah, parkatu, askeneko bauzat, hor daukazue gure weba, norbaitek bideotutorialak eta ikusina ibaditu, nik egindako bideotutorialen guzti oiek, formatzeko aplikazioa huetan, sartu hor, eta formakuntzetan hor sartu teukiko duzu, publikoa da, asike, zuentzako. Yo mira que me fijo, os lo prometo, yo hago un esfuerzo, intenta, pero lo siento, no podio seguirte, tío, lo siento. Bueno, yo como conclusión, y vamos muy bien de tiempo, si queréis tener alguna pregunta, como conclusión, deciros eso, y volver un poco a esto de aquí, que yo creo que lo expresa muy bien. Tiene que haber un plan, tenéis un plan, y como vosotros nadie conoce vuestro plan, vuestro modelo de madurez, y vuestro modelo de madurez no solo tiene los procesos docentes, que están muy bien, y que son muy necesarios, y que hay que planear, pero tiene todo un proceso alrededor que no podemos olvidar, y que depende de que nos dejemos acompañar por empresas, por personas, por compañeros, que nos den esa visión 360, 365, de coles, de comunidad educativa, ese mismo jammer que comentaba y Manol, que tenían internamente, y que servía un poco para esas dudas TIC, no he entendido, ese debate interno, que no hacía falta gestión, ¿verdad que lo has dicho? Sí, sí. Toma. Ese mismo lo tenemos para la comunidad de profesores de Microsoft, empezamos haciendo 100 personas, y ahora estamos por encima de las 400 personas, y no hablando de tecnología, sino hablando de cómo aplicas, la última es, oye, ¿cómo hago un foro? Yo lo estoy utilizando así. Iri, una daucana era da, irakasle en artean, egiten dugula. Una biblioteca, ¿no? Bai, biblioteca esandizu dana, librutegia sortuta de sortzera korduan, ni que esandizuet, ni eres nahi semen adituat, eseser, bertara sartzen aiz, da, beste jammer bat, sortu daukaguna, leku esberdinetako jendearekin, eta orduan editen duguna da, galdetu gure artean, eta ba, ni que librutegia horria sortu nahi duzela, nahi de saket, eta batek erantzuten dizu. Ba, ni que, eta suker erantzuten dizu. Bueno, erresta zungustiak ematen ditu, eta kasi alisateko resta zungustiak ematen. Entón, eso, que os llevéis la sensación de que seguimos siendo el Microsoft de siempre, con las mismas herramientas que siempre están y que van a estar. Y además nos hemos acercat muchísimo a la educación. Y estamos cerca de los coles, y estamos cerca de los partners que lo implementan en los coles, y llevamos muchos años en esto, y no por eso estamos en el XP todavía. que a mi me encanta visitar el cole... Sí, por favor. No, no, cuando acabo. No, siempre decía que... Que me encanta visitar el cole de Imanol, o el cole ha estado por aquí Igone, Aspirós, que también lo tiene en su cole de Lizardi. Me encanta, porque realmente ves que, como en muchos otros sitios, pero los que conozco yo, disculparme, hay otra cosa detrás de la tecnología. Bien. ¿El Microsoft? No, espera, con el Oki. En el Título 65, muy bien. Nos presentaron en el bilan, o el año pasado, y se nos dijo que los... Escuela 2.0, los que tenemos en la escuela, podían acceder a tener ese... Yo llamo muchas veces al Tau, diciendo, ¿quién se va a encargar de ponérmelo a mí? Quiero saber si es que lo puedo poner yo. Oscar, yo creo que el director de educación Oscar, es el que mejor pueda dar una perspectiva de cómo está esto Como veis me dejan las preguntas Estás bonitas, ¿no? Mira, tienes ahí. Bueno, gracias por… ¿Me escucha? Sí, gracias por la confianza. A ver, cuando intentamos hacer un despliegue de Office 365 a nivel institucional y a nivel de todo el departamento, podéis imaginar que no es una cuestión de poco tiempo. Es el departamento el que está ahora mismo haciendo la implementación para que todos podáis tener esta herramienta y que va más allá también del área específica pedagógica. Hay también una parte de infraestructura que lleva a GIE y ahí estamos haciendo y trabajando con ello. Pero la respuesta es que sí, que tenéis acceso, que es gratuito para educación y que sigáis depositando esa confianza porque nuestro proyecto va mucho más allá de daros solo tecnología, sino de estar con los centros, de implementar esos modelos de transformación pedagógica y de dar oportunidades a todo el mundo. Os pido un poquito más de confianza porque en breve lo vais a tener también en vuestros centros y a nivel particular, el que lo quiera, también lo puede utilizar hasta que haya un despliegue, digamos, homogéneo a nivel de todo el departamento. Claro, la cosa es eso. A nivel particular, el Ejavarrí lo hizo y hay otros coles que lo han hecho y que han montado su infraestructura para su cole. Y eso se puede hacer y lo podéis hacer, son cuatro plazos. Pero a nivel institucional, estamos hablando de 300.000 alumnos, de 30 y pico mil profesores, de una infraestructura muy grande que queremos planificar bien para que cuando os llegue tengáis todo eso que os podemos ofrecer. Va de la mano también de otros departamentos, o Saquidecha, etc., pues también lo lleva. O sea, es algo más. A ver, yo ya lo he intentado hacerlo para mí, para probar, para luego ponerlo en la escuela y tal. No sé lo que me pedía. Yo le metía el dominio de la escuela, que era un dominio de educación y tal. No había manera. Claro. Entonces, eso que decís también, de a título particular, todavía no. Si quieres, te explico. Lo dejamos. A ver, tú has entrado en la parte de descarga del Office 365 con tu dominio de escuela. Políticamente correcto. Nosotros podemos dar de alta tantos dominios como queramos en esa lista de colegios susceptibles de tener esa descarga. Y todos los colegios de Euskadi son susceptibles de tener esa descarga. Pero no queremos solaparnos ni adelantar pasos de los que marca, en este caso, EGIE y por extensión el departamento. De todas maneras, toda la parte online, que es gratuita para educación, si quieres, te explico que son tres pasos a la hora de montarlo. Cuidado con los dominios, que como dicen, los dominios son de uso público. Entonces, a veces hay ya una tecnología asociada a esos dominios, puede llegar a solaparse o incluso anularse, generar algún conflicto. Por eso también hay que ser extremadamente cuidadosos. A no ser que tengáis vuestro propio dominio de centro y no se solape con nada. Entonces, ahí sí que se puede guiar fácilmente. Como despedida, incluso damos cinco minutos si no tenéis alguna pregunta, simplemente comentaros. Y sabe muy mal, ¿no? Yo a veces hablo con alumnos, porque voy a los coles y me gusta hablar con los alumnos, y siempre les pregunto qué estudios tiene que tener un responsable de educación no universitaria de Microsoft España a nivel de estudios. Y que sale, ¿no? Sale ingeniero, máster, no sé dónde. Cuando les digo que soy maestro de primaria, especialista en educación física, pues se ríen un poco. Pero soy, lo soy, ¿eh? Estoy súper orgulloso, ¿vale? Pero yo creo que es un poco, y con, perdón, falsa modestia quizá, es un poco lo que define Microsoft Educación. Somos personas, estamos detrás de ese llamar ayudando a los profes, estamos muy cerquita, somos profes, y estamos con vosotros para hacer algo más que meternos a tecnología, que es conocida por todo el mundo, y creo que queremos ir un poquito más allá. No os perdáis education.microsoft.com, que ahí está todos nuestros recursos, todo ese modelo que ha enseñado Pedro, lo tenéis para vuestra disposición, para hacer un análisis de centro y decidir hacia dónde queréis ir, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias, qué ricasco, y nos vemos por aquí, ¿vale?